Quiero que brindemos por ella Quiero que brindemos por ella Después de todo es mejor Que nunca sepa la pena Que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor Que seguimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu culpa y brindemos Quiero que brindemos por ella Quiero que brindemos por ella Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Quiero que no la amistad de los dos Por ella Quiero que no la amistad de los dos Que no estemos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu culpa y brindemos Por ella, por ella, por ella, por ella.